Buen día, a continuación presentamos el artículo Evaluación de modelos neuronales para la detección de objetos en dispositivos de cómputo en la frontera que presentan un servidor Alberto Pacheco y Edgar Trujillo del Instituto Tecnológico de Chihuahua y el egresado del Instituto Eber Alejandro Flores, quien labora en la compañía Bosch de México. Diversos estudios presentados en el artículo proyectan para 2030 que crezca el número de dispositivos de Internet de las Cosas hasta 50.000 millones de unidades. Esta creciente cantidad de dispositivos IoT, capaces de censar de manera continua su entorno, se espera superar el crecimiento de datos en Internet, que fue triplicado en los pasados tres años por el cómputo en la nube, incrementando ahora hasta 10 veces la cantidad de datos en los próximos tres años, además de un gran crecimiento del mercado IoT, que alcanzará para entonces un valor de 186.000 millones de dólares. Como establecen los autores citados en el artículo, el principal reto de IoT es cómo extraer información contextual analizando una gran cantidad de datos proveniente de entornos físicos, dinámicos y ruidosos. El cómputo en la frontera ofrece una forma muy eficiente en términos de consumo de energía, latencia y privacidad sin necesidad de saturar la red. Por otra parte, los modelos de red neuronales profundas son algoritmos muy eficaces para el reconocimiento de patrones en información vasta, compleja y ruidosa. TinyML representa el estado del arte en IoT, al potenciar las capacidades de cómputo en la frontera para la etapa de inferencia dentro de dispositivos pequeños de bajo costo y memoria reducida, posibilitando el procesamiento de datos de manera inmediata y privada, evitando así la latencia y congestionamiento de red. Sin embargo, el realizar la inferencia en dispositivos pequeños plantea los siguientes retos y problemas, como son su reducido poder de cómputo para procesar modelos complejos de Machine Learning, la latencia misma del procesamiento, el consumo de energía limitado de estos dispositivos, su escaso recurso de memoria, así como diversos aspectos de privacidad y portabilidad en dispositivos muy heterogéneos. TinyML ofrece un nuevo espectro de aplicaciones IoT que requieren respuesta de tiempo real, como pueden ser el desarrollo de aplicaciones para espacios inteligentes, incluyendo casas, edificios y ciudades inteligentes, monitoreo y atención médica personalizada, la automatización más avanzada para la industria 4.0, la agricultura inteligente y de precisión, y un sinnúmero de vehículos inteligentes como carros autónomos, drones, trenes, etc. Como se resume en la tabla, a diferencia de ejecutar grandes y complejos modelos de redes neuronales en la nube, es también ahora posible correr en teléfonos inteligentes de alta gama modelos de mediana complejidad dentro del dispositivo. Y por último, en dispositivos de IoT, muy pequeños modelos en espacio de memoria muy reducida. Como vemos, en la nube, los servidores cuentan con varios núcleos de procesadores y GPUs, y los teléfonos inteligentes más avanzados cuentan con procesadores cada vez más poderosos con arquitecturas de 64 bits e incorporan cada vez más núcleos GPUs que pueden correr modelos de Machine Learning. Esto contrasta con los dispositivos de IoT de bajo costo que cuentan con procesadores de 32 bits de uno o dos núcleos. Entre los avances más recientes para procesar modelos de Machine Learning en la nube están los cientos de procesadores TPU en los servidores. En tanto, en los smartphones es cada vez más común la incorporación de unidades de procesamiento neuronal y el anuncio de la nueva arquitectura RM-V9 que incluye instrucciones para Machine Learning. Para lograr correr modelos de Machine Learning en dispositivos pequeños, existen tres estrategias. La primera consiste en correr modelos neuronales muy pequeños, en la segunda utilizar hardware especial como aceleradores neuronales y en la última modificar los modelos para simplificarlos y hacerlos más pequeños. Este trabajo se enfoca en las primeras dos técnicas, que es explorar qué modelo es posible correr en los dispositivos de bajo costo y qué rendimiento puede obtenerse usando aceleradores neuronales. Revisando las publicaciones en ACM e IEEE sobre este tema, como muestra la tabla y su gráfica, existe un crecimiento exponencial en los últimos cinco años sobre trabajos relacionados con la inferencia de redes neuronales en dispositivos limitados. En la tabla se muestran algunos de los trabajos relacionados que se hacen referencia en el artículo que abarcan las tres categorías antes mencionadas. Como se propone en la tabla las tres capas de la arquitectura de un sistema TinyML, el presente trabajo está orientado a la detección de objetos en secuencias de video usando modelos de redes neuronales profundas preentrenados basados en redes convolucionales para la etapa de inferencia sin esquemas de reducción de modelo, usando distintos frameworks de Machine Learning para comparar el rendimiento de dicho modelo corriendo en diferentes dispositivos y plataformas. Contextualizando, el presente trabajo formó parte de un proyecto y dos tesis de maestría para desarrollar un salón inteligente basado en cámaras web de bajo costo donde los dispositivos de cómputo de la frontera corren modelos de redes convolucionales para detectar personas y controlar, de dicha forma, luces, clima, acceso y proyección multimedia dentro del aula inteligente. El objetivo del presente trabajo consiste en evaluar y seleccionar un modelo de redes neuronales profundas para la detección de objetos que sea capaz de correr en diversos dispositivos con procesadores ARM de bajo costo y escasa memoria, esperando obtener un rendimiento entre 2 a 5 frames por segundo para poder soportar la aplicación del aula inteligente. Muy bien, pasemos ahora a la segunda parte de la plática a cargo de Alejandro Flores. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alejandro Flores. La metodología que seguimos para esta investigación consistió en tres etapas. La primera de ellas fue la de la investigación de modelos pre-entrenados que fueran viables para ser ejecutados en cada dispositivo de prueba con el objetivo de obtener al menos uno que pudiéramos ejecutar en todos los dispositivos. Esto para poder hacer un mejor análisis y comparación de los resultados. La segunda etapa fue de conversión e implementación de estos modelos para cada dispositivo de prueba y finalmente su evaluación, haciendo el cálculo del tiempo de procesamiento considerando la métrica de cuadros por segundo o FPS y con ello ya comparar y analizar los resultados obtenidos. Los dispositivos de prueba que empleamos fueron una Intel NUC con un procesador Core i5 y Ubuntu como sistema operativo. También usamos una Raspberry Pi 3B. Utilizamos dos aceleradores Movidius y un acelerador Movidius versión 2. También empleamos un iPad de sexta generación y un iPhone 8. Dentro de la etapa de investigación, consideramos varios detectores de objetos basados en redes neuronales convolucionales, de los cuales seleccionamos estos cinco de aquí debido a su desempeño y debido a la compatibilidad que tienen con los distintos dispositivos. En este diagrama podemos ver parte de los resultados que obtuvimos con esta investigación donde consideramos los distintos frameworks, los aceleradores neuronales, las plataformas o sistemas operativos y finalmente los dispositivos. Aquí podemos observar cómo, por ejemplo, en la sección 1.2 tenemos los frameworks de bajo nivel, que es con los que normalmente se diseñan estos modelos. En la sección 1.1 está como un framework de alto nivel Keras que, como sabemos, funciona con una API más sencilla, pero pues a la vez más delimitada para hacer algunos cambios. Y en la sección 1.3 están aquellos frameworks que ya están más cerca de la implementación, como es el caso de TF Lite, compatible o propio de TensorFlow, Core ML para el caso de iOS, NCSDK y OpenVINO del lado de Intel, aunque este último OpenVINO es el más reciente y el que se está empleando ya en lugar del anterior. Y sus respectivos aceleradores, como podemos ver para el caso de Core ML, para dispositivos iOS, como lo fueron el iPad y el iPhone que utilizamos. Y en el caso de OpenVINO, su compatibilidad con los aceleradores con unidad de procesamiento Miriat 2 y Miriat X, ambos que tienen compatibilidad tanto con Windows como con sistemas operativos basados en Debian, como fue la Raspbian para Raspberry y Ubuntu para el caso de la NUC. De estas posibles combinaciones, nosotros empleamos dos de ellas. Una es la que vemos aquí en color azul, que fue partiendo del modelo en TensorFlow, hacer la conversión a Core ML y de ahí ya hacer la implementación para el iPad y el iPhone. Y el otro camino marcado en rojo, que fue del mismo modelo en TensorFlow, convirtiendo a OpenVINO y de ahí implementando para ambos aceleradores neuronales compatibles con tanto Raspbian como Ubuntu. Los resultados que obtuvimos los podemos observar en esta tabla donde vemos tanto los dispositivos Raspberry, NUC y iOS, que fueron el iPad y el iPhone. Y para Raspberry y para la NUC hicimos cuatro configuraciones distintas de evaluación, una de ellas solamente considerando el CPU propio de cada uno, en la segunda considerando un acelerador neuronal, en la siguiente dos aceleradores neuronales y finalmente un acelerador neuronal, pero la versión 2. Entre estos resultados vemos que no en todos los casos se hicieron pruebas para cada una de las plataformas. Tenemos algunos modelos donde no fue posible ejecutarlos en estos dispositivos, probablemente por alguna operación, alguna capa no hubo compatibilidad, o bien porque se requería hacer una implementación desde cero, pero para el caso en que sí hubo forma directa de evaluar el modelo, fue para Tiny Yolo versión 2, que ese sí se logró ejecutar en cada plataforma, y por lo tanto es el centro del análisis de estos resultados. Como podemos ver, por el caso de la Raspberry Pi y el CPU, los resultados están apenas en 0.5 cuadros por segundo, bastante bajo, pero vemos cómo al agregar aceleradores neuronales, el rendimiento lo hemos aumentado hasta cinco veces, seis veces, incluso diez, once veces para el caso de dos aceleradores neuronales. Vemos también cómo para el caso de la NUC, con el CPU y con un acelerador neuronal, los resultados fueron muy parecidos, pero hay que tener en cuenta que el CPU de la NUC es un Core i5, y vemos cómo para dos aceleradores neuronales o uno versión 2, ya es alrededor del doble del rendimiento para estos casos. Y también observamos cómo para los dispositivos iOS, tenemos el iPad de sexta generación, que tuvo un rendimiento bastante interesante, vemos que incluso está un poco por encima del procesador de la NUC. Y para el caso del iPhone 8, 27 cuadros por segundo, excelente rendimiento por encima de los anteriores, demostrando que por el lado de estos dispositivos móviles hay bastante crecimiento y oportunidad para nuevas aplicaciones. Bien, pasando a las conclusiones, primeramente tenemos que Tiny Yolo versión 2 fue el único modelo que se logró ejecutar con éxito para todos los casos de prueba, esto como mencioné, al menos de manera directa. También es importante mencionar la mejora en el rendimiento que proporcionan los aceleradores de redes neuronales, que como vimos fue hasta 10 veces la mejora para el caso de la Raspberry, por ejemplo, lo cual es interesante porque ya nos habilita a este tipo de dispositivos a que ejecuten modelos complejos. Otra conclusión es que fue notable el desempeño de los teléfonos inteligentes de alta gama para ejecutar estos modelos DNN, como mencioné, habilitando nuevas y más interesantes aplicaciones con el uso de esta tecnología. También es importante resaltar la complejidad para migrar modelos de redes neuronales, del formato original al de la plataforma destino, ya que en varios casos, por cuestiones de las capas que utilizan o las operaciones, es muy difícil cambiar de un framework a otro y por lo tanto utilizar estos modelos. Ese es un punto a resaltar. Y finalmente, también mencionar cómo estos dispositivos, algunos de ellos, como el caso, por ejemplo, de la Raspberry, cuentan aún con insuficientes recursos de cómputo para ejecutar algunos de estos modelos. Esto quiere decir que aún hace falta hacer más esfuerzos para reducir la brecha entre estos dispositivos de cómputo limitados y los actualmente computacionalmente costosos modelos de detección de objetos. Hasta aquí llega nuestra participación. Si hay alguna pregunta, adelante. Muchísimas gracias. 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 Gracias.